Strica Radio 88.5 Bueno, hemos vuelto Lucas David Así es Y hemos disfrutado de un maravilloso radioteatro Microficción Escrito y dirigido por su autor Leonardo Serrano Que está aquí a mi izquierda, hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, compañero? Vos no fuiste presentado antes Porque apareciste como el personaje Quiso generar La expectativa Y Eva se fue del estudio o está aquí enfrente de mí? Estoy acá Bueno, Eva es claramente Francisca Pérez Lense Panchi Quizás la recuerden De películas como La columna de literatura Y Feminismo Y a Leo lo recordamos también del año pasado Que estuvo como invitado aquí Sí, señor Gracias De nuestro programa anterior Que tenía otro nombre Pero somos los mismos No importa el nombre Leo Pasa el contenido, sí, querido Bueno, felicitaciones, nos encantó Espero que nos sigas trayendo Por supuesto que sí Esto es un espacio que se va a repetir todos los meses Exacto Como las columnas Como está la columna de un personaje histórico De Dmitry Siminovich Como está la columna de economía de aquí Uno mil de servidor Como está la columna de Panchi Francisca Pérez Lense También tenemos el espacio de radioteatro Así es A cargo del gran Leonardo Serrano Que cada mes Grande por la edad Irá buscando Irá buscando Sus diferentes Parteners Para poder llevarlos adelante Leo Vos además de hacer este radioteatro Vos Estás haciendo teatro ahora Sí, estamos Volvemos con la segunda temporada En el Multiespacio Cultural de Avellaneda San Martín 8.25 8.25 En Día 27 de abril Arrancamos Con La Flor de la Raval La historia sobre La Merelo La vida de Tita Merelo Este En la cual Contamos con la Con una invitada Con una gran amiga Que también la La dirijo Y la he dirigido En varios unipersonales Y espectáculos Que es Mariquita Gallegos Así que seguramente Me está escuchando Y le mando un gran saludo Un saludo Así que Nada Ella ha compartido Trabajo con Tita Merelo Y va a contar Parte de su vida Este Y la verdad que Acompañado con Un elenco La verdad que Muy muy lindo Un elencazo Tengo este año Compartiendo Las diferentes Historias Y pero Cuando te decís Este año Es porque Vas a estar Periódicamente En Multiespacio Cultural Todos los Cuartos Sábado del mes Menos mayo Porque es feriado Claro Y vamos a cantar Viva la patria Entonces de abril Pasamos a junio Pasamos a junio Muy bien Y si me permitís Te anticipo No no te permite Si como que no te voy a permitir Esa es una pregunta Que no hay que hacer No Bueno Este En mayo Obviamente Sigo no Con las radioficciones Le quería comentar Que bueno Vamos a hacer Como festejamos El nacimiento de Eva Este Vamos a hacer Fragmento de la vida de Eva Con el general ¿Eso cuándo? En mayo Acá Ah Estás vendiéndonos El radio teatro Del mes que viene Ah muy bien Acá el compañero Guido Me mira de reojo Y yo lo veo así De esos rayos Porque ya me conoce Que ya Tengo todo Pará de tirar chivos Claro Bueno Guido lo mira como diciendo Eso no se hace Eso no se hace Aparte tenemos como 5 programas Para decir Viene Leo Ahí viene Leo Y en junio Y en junio En el multipasito cultural Haremos Rodolfo Walsh Así que bueno Aparte de que ver Si para la altura De ese programa Todavía tenemos Nación Compañeros Pará Vamos a tener Otro A Por eso mismo Por eso mismo Hablando de reactivar La Nación Y de Este Rescaté Cuando me propusieron Este Hacer radioteatro De rescatar Un gran personaje Que fue Dj Polín Enrique Santo Djepolo Sí Porque él En la década del 55 Este Tenía su programa De radio Que era Pienso y digo lo que pienso Y Mordisquito Que después Cuando Hicieron el El golpe Quitaron a A Perón La revolución Fuciladora del 55 Exactamente A él le rompieron Todos los discos Todos sus programas Y murió Era muy amigo del general Muy amigo de Eva Perón Y bueno Y él tenía la oportunidad Y esto Lo que rescaté Es un fragmento De ese De su programa De esa época Que le hablaban En ese tiempo A Mordisquito Que hoy Mordisquito Está Esto no se hace Pero vos Que sos Un tipo Muy meticuloso No se hace esto Al aire Chicos No hagan esto En sus radios No lo hagan No lo hagan ¿Vos sabés De cuándo fue Ese editorial De Mordisquito Un Mordisquito Poder adaptarlos Política Es lo que es Lo que es importante En el gobierno De De La Rúa Del 90 Está al 2002 Ahora El problema Nosotros tenemos Nosotros tenemos Es que ni a los Grandes Les está Yendo bien Y definimos Entonces Este modelo Económico Como un modelo Oligárquico Donde solamente Le va bien A la familia De la madre Del presidente Y a 999 familias Más Y a nadie más Cierra Coca-Cola Está en crisis La molinera Y fabricante Del 50% De la línea Que comemos todos Nosotros Fideos Galletitas Biscochitos Mayonesa Fíjense en sus casas Quien produce La mayonesa Quien produce Los fideos Quien produce Los bizcochitos Y es Molinos Río de la Plata Y así un montón La semana pasada Presentó un plan Preventivo de crisis El segundo laboratorio Más grande de Argentina Tenés Roemers Elea Y Vago En ese orden Y Elea Entró en plan Preventivo de crisis ¿Qué pasa Si nos quedamos Sin remedios? La leche Un 40% Más cara Que el litro de nafta Es una locura No, bueno Si yo compro La que está a 40 ¿La conseguís? Yo la estoy Consigiendo a 55 Un cartón de leche Aumenta todo Sí, sí Está la leche a 40 Pero no la consigo Claro El tema, mirá Un kilo de pan Y un litro de leche 160 pesos No, si yo te entiendo A ver El tema es este Que creo que lo dije El año pasado Y lo repito ahora Lo que El hombre destruye Lo único que lo puede construir Es el mismo hombre Cuando hay una devastación Desde lo humano Lo único que lo puede recuperar Es lo humano Yo te entiendo que La leche está cara El pan está caro La carne está cara Sí Que el ser humano Nos siga hacia adelante Claro Para que dejes de ser Bueno Y nos alienan Exactamente Pero entonces Lo que tenemos que hacer es Vos lo mismo lo dijiste Tenemos que Así como nos generan Ser aliens Ser unos zombies Tenemos que alinear ¿Sí? Nosotros mismos Pero lo que primero Tenemos que hacer es Romper con el egoísmo Y trascender las diferencias Cuando nosotros podamos Transformar eso Esa gente no va a estar más Entonces Lo otro que te planteo Rama que está muy bueno Lo que me decís Una vez yo le pregunté a alguien A un antecesor japonés ¿Por qué hay tanta maldad? Y esta persona me dijo Para que el bien se fortalezca ¿Para qué está el antiperonismo? Para que el peronismo se fortalezca Gracias Leo Muy bien Gracias de verdad Me quedo con lo de Romper con el egoísmo Por supuesto www.citricaradio.com Citrica Radio